Hasta unos minutos más adelante. Alexander Madrigal. Al minuto 48 abrió el marcador. La lógica comenzó a imponerse. Duraría un minuto. El balón llegó al centro avance de barbados y... Jewellyn Ridley revivió la angustia de este proceso y colocó la igualdad en el marcador. Pero lo impensable hasta hacía unos días sería una realidad. Y al final, cuando al menos se pensaba en sacar un punto, Michael Ford, a seis minutos para el final, hizo el definitivo gol del triunfo. Sobra que decir. Para nosotros la ruta estaba puesta arriba. Para Barbados fue su... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!